Bien, lógicamente, uno de los puntos sobre donde más incidimos es que sea una actividad en el interior o en el exterior. En interiores, de momento, se plantea la continuidad de la mascarilla y es cierto que en exteriores, y además, sobre todo, con ese porcentaje de vacunación que tenemos, es el momento de empezar a pensar, a tomar otro tipo de decisiones. Ya se ha dado el primer paso con la práctica de actividad de educación física y de actividades extraescolares, con lo cual tendría toda la lógica también continuar en esa línea, pero insisto que en esta semana volvemos a evaluar la situación y a partir de ahí iremos tomando medidas todas en el sentido de avanzar hacia esa recuperación, hacia la normalidad.